hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen de la séptima etapa del rally dakar 2016 bueno como ustedes saben hoy día se disputó la hoy día se disputó la séptima etapa del rally dakar 2016 y como todos sabemos el ganador de la carrera el ganador de esta séptima etapa fue el español del equipo peyó carlos sainz el ganador fue el reitero carlos sainz del equipo peyó y recupera el liderato sebastián leff el múltiple campeón del rally mundial y y como todos sabemos sainz consigue la primera su primera victoria de este dakar después de adjudicarse de adjudicarse en la séptima etapa de este rally y por delante de sebastián leff que salió terminó segundo y además se vuelve a liderar la general con más de dos minutos de diferencia sobre el múltiple campeón del dakar el también francés stefan peter hansen y casi 5 sobre su otro compañero equipo el equipo peyó carlos sainz y bueno esa es la eso es lo que pasó en la séptima etapa del rally dakar 2016 y bueno y como dice aquí y si vamos y como dice aquí como dice aquí habrá una jornada de descanso mañana en el dakar mañana domingo habrá una jornada de descanso en el dakar así que le desee espero que después de su descanso todos los pilotos del dakar tenga las pilas recargadas y con esto me despido soy tefe coyote f1 nos vemos adiós camis fuera aquí